Bueno, mi gente de Cero X3, les cuento que en este momento estoy junto a una mujer que nos ha sacado muchísimas risas en sábado, felices, ella es María Auxilio Vélez, ¿cómo estás? Bienvenida a Ibagué con Cero X3. Ay, mi amor, me ericé con Cero X3, mi amor, por eso es que me recupero tanto, por eso es que me mantengo así divina, hermosa y todo el mundo me dice que cuál es el secreto, mi amor, Cero X3, mi amor. Así es que hay que vivir la vida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy chévere. ¿Verdad? Feliz, feliz de tenerte acá en esta entrevista. En tantas trayectorias, tantas trayectorias que tienes tú como humorista, más de 140 personajes que has representado en toda tu vida, como los colombianos no te van a recordar con tanto cariño. Cuéntame, ¿cómo te sientes respecto a esto? No, pues muy contenta, pero no tanto, 140 no, ya se han muerto, se murió Fanny Mique y se han muerto Consuelo Móbre, bueno, muchos que tenía y a medida que se van muriendo, pues uno va cambiando de personajes y actualizando pues el repertorio y no, pues yo me siento muy bien, muy satisfecha de ver el cariño de la gente, de los colombianos y el apoyo que me dan día a día y que siguen viendo esos dos felices y por eso nos mantenemos todavía al aire. He tenido la oportunidad de leer algunas entrevistas tuyas y me encanta tu humildad porque aceptas que eres admiradora de la gente con la que trabajas, ¿no? Pero claro que sí, ante todo eso, porque es que son unos maestros y yo no soy nadie, o sea, ahí vamos y pues hay mucha gente que lo admira a uno, pero sí, admiro muchísimo yo trabajar con Camilo Cifuentes, con Óscar Iván Castaño, con Diana Galindo, con Santiago Rodríguez, con Tamayo, y bueno, son muchos los humoristas con los que tengo la oportunidad de trabajar en las tardes en Vox Populi y de verdad que es mi admiración total para ellos. Definitivamente Amparo Grisales ha sido uno de tus personajes más agradecidos, ¿no? Ay, mi amor, y será siendo mi amor porque van a tener Amparo Grisales 120 años más, mi amor, sí, totalmente mi vida. Me encanta, ¿cómo actúan para Grisales cuando te ve así? No, afortunadamente ya hemos tenido la, sí, ya nos hemos encontrado varias veces, incluso le hice unas vocecitas para la obra de Mericé, y fui a verla y me parece, no, mi admiración total, además que yo la admiro muchísimo y se está renovando todo el tiempo, y pues que me haya avalado la invitación que yo hago sobre ella con todo respeto, pues eso me halaga muchísimo. Lo que acabas de decir es muy importante, que lo haces con todo respeto. Sí, claro, sí, claro, no, no, se hace con mucha humildad y tratando de hacerlo lo mejor posible y sin ánimo, pues, de ofender al personaje, ok. Muy bien, cuéntame, ¿cuándo vas a Ibagué a visitarnos? Bueno, tengo que ir, estoy muy solicitada, pero no, tengo que... Ah, aportizada. Estoy muy solicitada, pero no he podido viajar, he tenido trabajo, gracias a Dios, pero de pronto les caigo por ahí a Ibagué, claro que sí. Muy bien, un saludo para todos los que te están viendo. Bueno, mi amor, un saludo muy especial para Cero Estrés, mi vida, ve, acabo de venir de grabar otra cosita por ahí, mira cómo estoy, entonces tocó así la entrevista, mi amor, Cero Estrés, mi amor, a cuidarse, a tomar mucha agüita para que se mantengan así regias como yo. Ay, merece a mi amor, divinos, Cero Estrés, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!